Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador del amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé no sé ni quién soy No sé no tengo valor 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 No sé no hay valor No sé qué valor No sé no lady No sé no allocate Gracias.